¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la escudería McLaren va a tener como reservas al belga Stoffel Van Dorn que vuelve a la escudería con domicilio en Walking y además al mexicano Esteban Gutiérrez antiguo piloto reservas de Mercedes y que antes de eso lo era en Ferrari y bueno, van a usar una fórmula a la que ya acudieron en su pasado y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, el programa de jóvenes pilotos de McLaren ha tenido cierto éxito el último año de él salieron el danés Kevin Magnus en el belga Stoffel Van Dorn o más reciente el inglés Lando Norris bueno, a excepción del belga que salió mal parado en las competiciones directas con Fernando Alonso los otros dos que continúan en Fórmula 1 y en el caso del corredor británico con mucha esperanza puesta en él bueno, sin embargo, bueno, el programa no ha evolucionado y en los años recientes se encuentra vacío hasta el punto de que el equipo tendría un serio problema a la hora de necesitar un piloto de emergencia bueno, hace uso de la figura de piloto reserva básicamente los del equipo dirigido por Zac Brown contaron con pilotos como Fernando Alonso y Sergio Cetecámara para estas funciones pero básicamente problemas de agenda sin contar la inexperiencia del corredor brasileño obligaron a buscar otras soluciones bueno, fue entonces cuando McLaren llegó a un acuerdo con la marca Renault para compartir a su piloto reserva el ruso ex-corredor de Williams, Sergei Zirotkin bueno, McLaren necesitaba cubrirse las espaldas y al ser los dos únicos equipos con estas unidades de potencia compartían cierta información bueno, ahora cuando el cuento se repite pero no será en el caso de Renault sino en casa de Mercedes donde McLaren ha encontrado su piloto de reserva según informa el medio Race Fan lo cual no deja de tener su cierto punto picante pues uno de los dos pilotos de reserva de Mercedes es el belga Stoffer Vandón al que el equipo McLaren descartó ante la llegada de Lando Norris junto al belga llega otro conocido a la Fórmula 1 el mexicano Esteban Gutiérrez que ha realizado labores de desarrollo tanto para Mercedes-Benz como para Ferrari siendo en el año 2016 su última temporada en la Fórmula 1 junto a la escudería Haas con una relación más bien tensa con Gunther Steiner y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao